Y vamos con Irina Baeva, que también pues ha causado polémica porque fue al programa hoy, la entrevista Paul Stanley, y Paul le pregunta sobre la relación, Paul se ve que no le gusta preguntarle a la gente sobre su vida privada, se veía muy incómodo, se veía que no la estaba pasando bien al momento de hacerle las preguntas. Y finalmente le pregunta sobre la relación con Gabriel, y dice ella que están completamente en sintonía, están bien, no han terminado, todo sigue como todos lo pensamos, según dice ella, ¿no? Ahora, pues volvió a mentir. Sí, claro, volvió a mentir, tenemos otros datos. Tenemos otros datos y los tenemos de muy buenas fuentes, entonces, pues vuelve a mentir Irina Baeva, hablaron hasta de lo del anillo porque Paul Stanley le dio el anillo de compromiso a su novia desde hace mucho tiempo y no hay planes de boda, ¿eh? Oye, pero pues parecía que ya, porque hasta un reality, ¿no? Hicieron en el programa hoy cuando estaba Magda, entonces era como que cada viernes o no sé qué, cada día iban a pasar algún adelanto de la boda, y luego ya nos quedamos como, pues si este se iba a casar, ¿no? ¿Qué pasó? Y ya no pasó nada. Pues mira, le dio el anillo eterno, del compromiso eterno, y él mismo también hace chiste de eso, y en el caso de Irina, pues le dice que desde hace dos años, ¿no? Tiene el anillo, Irina Baeva, yo no sé a qué está jugando, yo creo que el propio Gabriel Soto va a estar muy sorprendido, dicen por ahí que sabes de quién, con quién te casas, pero no de quién te divorcias, aunque no están casados, pues él no tiene idea de con quién está rompiendo, porque parece ser que ella está en una postura muy extraña, de que públicamente sigue diciendo que son pareja, y hace meses no son pareja. Gabriel Soto ha de estar impávido de lo que está viendo, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar? Pues es que el trato decía que hasta febrero, ¿no? Entonces ella lo está cumpliendo, ella está actuando su parte. Por lo que veo es buena actriz. Pues es que, según dijeron, es que era hasta febrero por compromisos laborales, y por marcas, y por la telenovela de Gabriel que no iban a anunciarlo, pero entonces él tampoco ha dicho que no. No, pero fíjate que él, como yo creo que a lo mejor no es tan bueno actuando, entonces él lo que hace es guardar silencio, ¿no? Sí. En cambio ella ha seguido como el perrito. O se guarda de los medios para que no le pregunten. Uh-huh.